Música Buenas tardes, Aprender en Casa Mi nombre es Ángelo Alexander Jaramillo Soy coreógrafo de danza internacional y nacional Hoy les tenemos como para el programa A Bailar Para la sesión A Bailar les tenemos los pasos básicos del Mapalé Acá me acompañan mis alumnos Justin Y Ariana Para empezar con esta sesión vamos a hacer un pequeño estiramiento Estiramos a los lados Estiramos al otro lado Estiramos para allá Estiramos para allá Una vez que hayamos estirado para no tener problemas musculares Empezamos con los pasos básicos del Mapalé Entonces Empezamos con Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cabeza 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 Y al lado Fuerte Eso Justin Patita Justin Eso Fuerte Fuerte Justin Eso Acá Baja acá Justin Eso Patita Cabeza Ese Donde Cabeza mayor Tres Tres Cabeza Cumbie en Marbella, cerca del mar, bajo las estrellas. Negrita, ven, prende la vela, Negrita, ven, prende la vela, debe empezar la cumbie en Marbella, cerca del mar, bajo las estrellas. Prende la vela, que es la cumbiamba, pide candela, prende la vela, que es la cumbiamba, pide candela. Mapalé, pide candela, el mapalé, pide candela, trate el tambor, ritmo y muy bien, trate el tambor, ritmo y muy bien. Prende la vela, que es la cumbiamba, pide candela. Prende la vela, que es la cumbiamba, pide candela, rente la vela, que es la cumbiamba, pide candela. ¡Gracias! 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 Espero que les haya gustado y hayan entendido los pasos de paso a paso que hemos hecho hoy del Mapalé, aquí con mis alumnos preferidos de todo Santa Fe, Bogotá, nos despedimos. ¡Chao! ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!